Oración a San José Obrero. Oración para conseguir trabajo. Oración a San José Obrero. Amado San José, tú que tuviste que proveer para Jesús y María, mira con paternal compasión mi angustia al proveer para mi familia. Os ruego que me ayudéis a encontrar un trabajo lo más pronto posible para que esta angustia sea quitada de mi corazón y pueda, lo antes posible, atender las necesidades de aquellos que Dios me ha confiado. Libéranos de la amargura y el desánimo para que podamos pasar esta prueba fortalecidos espiritualmente y con bendiciones aún mayores de parte de Dios. San José, trabajador, intercede ante Dios por mí. San José, trabajador, guíame por el camino que lleva al cielo. Amén. Salve, San José, hombre justo, esposo virginal de María y padre davídico del Mesías, bendito eres entre los hombres y bendito es el Hijo de Dios que se te ha confiado. Jesús, San José, patrono de la Iglesia Universal, guarda a nuestras familias en la paz y la gracia divina y ayúdanos en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea San José, bendito sea San José que fue testigo de la gloria de Dios en la tierra. Bendito sea el Padre eterno que elegiste. Bendito sea el Hijo a quien amaste y el Espíritu Santo a quien santificaste. Bendito sea María, a quien amas mucho. Acuérdate de San José. Acuérdate, oh purísimo Esposo de la Virgen María, que nunca hemos oído decir que alguien invoque tu protección, implore tu ayuda y no sea asistido por ti. Con esta confianza me presento ante ti, me encomiendo fervorosamente a ti. No desprecies mis súplicas, Padre adoptivo del Redentor, sino dígnate aceptarlas piadosamente. Ve con José es una recomendación de la Madre Iglesia. ¿Cómo no resolver esto en aquellos en quienes Dios mismo confió? Si estás buscando trabajo o quieres hacer bien tu trabajo, ve con José. Pidamos a San José la gracia de cumplir nuestra vocación en nuestro trabajo diario, cumpliendo bien con nuestro deber y amando ocasionalmente a Dios en la persona de nuestros hermanos. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alessandra. Hola pueblo de Dios, ¿les gustó la oración? No olviden suscribirse, dar like y comentar. Esto ayuda mucho en el crecimiento de nuestro canal. Besos de la tía Alessandra.